muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de the island 2 estamos aquí en la zona de ocean avenue en el hotel vamos en el hotel serling bueno aquí nos queda veo que hay una cajita fuerte por abrir aquí tenemos una misión secundaria se llama algo más que la placa aquí tenemos también una caja fuerte por abrir aquí tenemos otra bueno nos quedan cositas por coger los mapas vale pero bueno esto de las cajas fuertes a fin de cuentas pues lo puedo hacer yo fuera de cámara el tema de misiones tenemos secundarias esta de algo más que la placa vale y tenemos una terror del estudio sonido 7 que es en los estudios monar y luego tenemos de misiones desaparecidos tenemos a davis en benis beach borracho y abortador en el muelle y otra de pablo en benis beach pues podríamos hacer y darnos una voltecita hoy por benis beach y hacer estas misiones desaparecidos es que no sé si he grabado alguna vale bueno vamos a hacer esta de pablo parece vale desapareció pablo y luego ya seguimos con la historia así que tenemos que viajar a benis beach a benis beach y dos misiones así al restaurante este bueno estamos en el restaurante este que es una manisquería parece no sé si podemos comprar algo aquí a nuestro amigo el vendedor cai no tenemos todo hasta arriba no vale 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 la misión de desaparecido pablo a que tenga de benis fuera por las agujas para la insulina y a que tiene de benis fuera por la proteína en polvo si entramos más en detalles en el tema de la misión vale vale donde diablos está pablo esa la debe hacer explorando yo por ahí sin darme cuenta por así decirlo vale vale a que tiene de benis beach fuera por la proteína y a que tiene de benis fue para las agujas para la insulina no sé si el mapa me dará alguna pista de dónde puede estar este hombre proteínas una tienda de proteínas mira ahí me marca algo es a la de davis vale pero estamos haciendo la de pablo vale donde están los culturistas por aquí a lo mejor hay alguna tienda de éstas vale lo que voy a mirar y agujas para la insulina una farmacia bueno pues una farmacia y una tienda como para de culturistas es lo que estoy buscando vamos a equiparnos para no llevar mucho la atención está no está que corta muy bien vale a ver es una tienda de tatuos un burger vale a ver si por aquí vemos algo esto es un parking ahí nada eso es una tienda de autos es una mano de un compromete vale aquí no hay nada si hay un ruido muy claro que están golpeando eso sí pero bueno es una tienda de autos no me preocupo caminante con pincha vuela mierda ahora a flotar y va a sonar la alarma vale estamos enfrente de la comisaría a ver una tienda de cremas solares eso no es de mis kitchen busco algo así parecido a una farmacia o algo así vale y la zona donde están los culturistas adelante seguro que a lo mejor hay algo interesante vale veo que tenemos dos gigantones no tengo furia de momento los puedo evitar o agruparlos mira tienda de nutrición ahí ahí seguro que hay algo vale señores de pablo eso que es un documento proteínas por favor en medio del apocalipsis sigues intentando apagar el de lo que nos queda mira el cuchillo venga mira incluso donde el suelo esconde ya no vamos a salirnos y lo voy despachando con un arma de fuego mejor a ver fuera tu venga fuera hombre si tenemos otro gorilón vamos a tirar la furia vamos a hacer cachos a nuestro amigo gorilón a ver que no veo bueno he intentado vale no he intentado nada queda alguno más por aquí una cosa que me fastidia macho en este juego tío no se lo he venido comentando en la serie no puedes cerrar las puertas para que dejen de entrar macho no te deja el juego eh tiene que estar las puertas siempre bien abiertas venga deja de molestar campeona vale a ver hay algo por aquí nada eso que es nero a ver todo esto lo recogemos porque nos mira bien fibras y aquí que hay bien mira fuera fuera vale vale a ver ya me ingresa mira que eres bonita a ver por aquí a lo mejor hay alguna pista vale ya nos ha contado ojo ya nos ha contado ya nos ha contado en la misión aquí lo veo eh 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 a ver atrás vale ya nos ha contado como marcada en más que el beach nutritio vale vale y donde puedo las insulinas tío eso tiene que ser una farmacia o algo tío vale aquí no hay nada más que hacer ya y donde hay una farmacia por aquí tío no es una tienda de yoga yoga nada aquí nada afuera en serio tío debo dar la alarma espera te voy a coger lo del gigantor que rave me dan los camioncitos esos los que suelen la alarma tío porque no la puedes parar tío vale tiene que haber una farmacia o algo así parecido por aquí fuera una farmacia donde vendan la insulina tío vuela que viene detrás de mi joder cansino tío bicicletas cocina bueno lo de la farmacia suele estar indicado con el chingo de una cruz bueno un carnicero tío espérate que dice que hay que darle caña de la buena venga eres muy pesado tío eres muy pesado tío mira mira el condenado alimentarse es que no te voy a dejar que te alimentes para que se recupere fuera vamos a movernos preparo la granada en el salón de tatuaje ah mira me la he detectado aquí vale venga 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 quieto tristán venga un poquito de corte y como nuevo has quedado el carnicero hay el pesado este tío ay señor hacer puñetas pesado vale tengo que entrar ahí en el salón de tatuajes a ver si se aclara esto un poquito y puedo coger las cositas ya que me la he jugado con el carnicero te vas a quemar ah no que este lleva el traje ese y debe ser ignifugo bueno y tu a volar ahí agente ahí que no pesadilla que no vale hay que buscar señales de pablo aquí en el salón de tatuajes a ver a ver señor calla ya hombre ya esta no había sobrevivido el chillo ya no bueno pero esta al otro lado de la valla no? no te preocupes no te preocupes me hago una pistola o una calavera a ver si en el primer momento me he vencido donde esta mal asúmelo expandir en la tienda de hierba mas abajo estaremos por ahí afuera al vete cuando acabes vale la tienda de hierba mas abajo vale vale te puedo cortar? no a ver caja registradora que es esto? cuchillas joder con el sillón de las narices tío que pesado tío a ver que le puedo tirar a estos tío joder se me tienen bien rodeado tengo pistola uno fuera no no, no es tío ahí si esta el chillón, mírale es que no, no le doy no me deja darle a través de la valla mas no he cerrado eh, los condenados este es un eléctrico pero tengo escopeta mira, 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 mira se ha metido por el hueco el condenado espera es que no llego porque esta, esta a ver acércate, acércate vale, esta ahí no? condenada chillona puedo intentar tirar la granada que pase por el hueco ves? eso te lo que haría a ver ala, no soy puñetas a ver hace puñeta la chillona tú a volar eso es, acoge cosas bien, 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 bien nos hemos cebado ahí en un momento vale a ver tenemos que seguir buscando cositas por aquí aquí hay algo agujas ácido donde habrá ido? a ver solo necesito pasar por un par de tiendas antes de llegar en un lugar Muscle Beach Nutrition y el señor Dillinger necesita que vaya vale Muscle Beach, ¿dónde está? Gan, no sé Gan, ¿dónde estaba esa tienda? tío ¿dónde estaba esa tienda? estaba por aquí atrás ¿dónde estaba esa tienda? vamos Gan, gan, gan era una tienda de estas que estaba, que se entraba por detrás vamos vamos a ir aquí porque si no se entraba, era se iba a la parte de atrás donde estaba el carejón o era más para adelante yo creo que era más para adelante a ver era por aquí, sí vale ya me acuerdo sí, porque estuve intentando jugando fuera cámara estuve intentando entrar ahí me faltaba una llave y es porque seguramente el Pablo este se va a transformar en zombie estará por allí me dará la llave y podría entrar digo yo digo yo vale me quedan tres disparos, eh a lo por aquí puedo pasar, ¿no? vale esta es la tienda GAN esta pero recuerdo que había una puerta que no podía entrar me falta esta llave le quieren la puerta de GAN Green es la llave de GAN Green eso tiene que estar tiene que haber algún zombie o algo oye, por cierto que no tengo casi munición la pistolita dejaremos hay algún zombie que tenga Doc Marip ¿este quién es? lo meté me ha dado con el golpe ese en el suelo toma ¿qué tal eso? no le ha gustado, eh mira, este ha dejado algo aquí la llave de puerta de GAN Green vale voy a despachar esto porque además tengo furia, ¿no? sí mira mi grito bueno, no quita mucho el grito pero viene bien para echarse a los zombies al suelo al revés ya fuera a ver el gorilón que deja cosas vale, ya tengo la llave hecha a volar perfecto vale, tengo la llave a ver eso es, hemos entrado pocas señales de Pablo debe llevar un jersey de los bobcats cuidado que hay una trampa puesta vamos a disparar eso es un jersey de los bobcats eh mira, tengo el revuelver yo lo uso poco vale, genial, me dio claro, las copetas están frente vale joder si la he desactivado coño un cabrón es tío bueno, cegido aquí no hay nada tío es este? sí vale, pues ya lo hemos encontrado Don Marine debe ser el de la tienda de aquí sabes? Bueno, pues otro lo hemos encontrado Borra chupa sangre En la caja fuerte estaba Oye, me han dado munición de la escopeta Vamos a recargar armas ¿Qué me da la más que hacer? Vamos Vale, la otra misión que teníamos De búsqueda El Davis este, también en Venice Beach Vale, vamos al mapa A ver dónde me manda Vale, yo estoy ahí Ya creo que tengo todas las cajas fuertes Menos Esa de ahí Que tengo que ir también Ah, mira, me manda aquí ¿Dónde diablos está Davis? Vale, las pistas que me dan en Aquí me dicen nada Simplemente que vaya ahí Pues vamos para allá Ahí no me lo puede pasar Tengo que ir por aquí Ahora Aquí los audios estos Te sueltan una chapa Para que flipas Vale, puedo atajar por aquí Y ahora es la calle hasta el final Sí Lo que tú digas, guapa Vas a aparecer de ahí A tocarme las narices Sí, claro Te mueves de chillón Para venderlos Vale, 100 metros Madre mía Cómo está todo, eh Con un zombie macho Hasta luego Flota Vale, recarga, recarga ¿Cuántos sois? Uno, dos, tres Mórete Sí, me está diciendo Que es inmune Lógicamente Porque está en llamas Vale Pero él es inmune al fuego Pero en la eficiencia no Eso es Vale Vale Ya está despejado Está tranquila la cosa Sí Ahí viene un artista Que ya es historia Vale Vamos a buscar A Pablo A ver No, a Davis ¿No me tengo que meter por aquí? Bueno, vamos Vale Investiga los autobuses de vacaciones En busca de señales de Davis Davis, Davis, Davis A ver por aquí Davis Está por aquí Nada Nada Por aquí A ver aquí Mira Evacuación de los ángeles Manual del conductor Se ve que salió rápido A ver si me pone algo Vale Vale Aquí no dice nada Señales del tal Davis Ese Que no sé ni quién es Ah Dice que Que vuelva para atrás A ver Crédito extra No es este autobús Vale A ver Ahí está cerrado No puedo entrar Y aquí está Esto Vale Estamos para atrás Vale A ver Puedo entrar por aquí Maleta A ver En la costa Cercana El muelle Uh Toda la gentuza Que hay ahí ¿No? Mierda Mierda Qué cagada Tío Claro A ver combustible Tío Fuera 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 Ya Está despejado esto Sí Vale A ver A ver Que me está Anda Que me mande aquí Vale 30 metros Ah Que le pregunte A estos Vale Me está diciendo A ver No sé si conocerán A un tal Davis Ah no Vale Vale La costa cercana Al muelle Vale Vale Que tengo que viajar al muelle Vale Perfecto Vale Pero lo que tenemos que hacer ahora Es Primero coger una energética de estas Y necesito munición para las armas Vendeme munición De pistola Eh ¿Hay pólvora? Sí Bien Me llevo a las tres Vale A ver si puedo crear yo Munición ¿Qué necesito? Pues tengo vacía la escopeta Y de rifle me vendría bien Vale Vale Vamos a fabricar munición De fusil Y ya no puedo fabricar más Nada de nada Así que Vamos a hacer el viaje rápido Y funcionando Hay que viajar a la zona del muelle Chavales Vale La base es el momento del muelle A ver si por aquí Me cruzo en alguna tienda Con algún vendedor Y compro munición Anda mira Está aquí Amanda 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 ¿Me dices algo? Tienes un tejido Vale Tengo una misión también De un desaparecido aquí Comerciante Necesito munición Para armas de fuego Tienes No me venden nada Ni siquiera pólvora Joder Que mal está la cosa tío Que mal está la cosa tío No eso es vender Claro Comprar Eso es Vale Mira la escopeta Vámonos Vale ¿Dónde me manda? Aquí en el muelle Que investigue Ah Cerca de Vale Vale Pues vamos A movernos A volar Eso es para que no se emocionéis Chavales Y eso es para ti Esto es para que no se emocionéis Mira me ha soltado una palanca Para venderla Aquí vienen los emocionados Se ponen muy nerviosos Y muy contentos Me estoy puniendo La poca munición de pistola Que tengo con estos guaros Pero es lo que hay Y aquí un tiro Pues si es un tiro Que sea en la cabeza A volar Vale ¿Qué tengo para darle estos guaros? Copeta A ver ¿Me dejáis cositas o no me dejáis cositas? Ya está todo cogido ¿No? De ti paso Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Allí es donde tengo que ir A ver ¿Cómo entro ahí? Help Pone A ver Tiene que haber un hueco Para entrar Vale Y aquí tiene que En este autobús Vamos a mirar en este primero Poste de andamio ¿Qué me dice? Ah Que tengo el inventario lleno Lo que me está diciendo Vale Pues tiene que haber vendido Macho Las azules fuera Las otras son las que vendo Vale Vale ¿En qué autobús estaría? Hay un chillón Cállate ya Hombre Toma Pesado Puñeteros chillones Son más pesados Tío Uy ¿Y ese dónde ha salido? Tío Se ha bugueado Es el que estaba dentro del autobús Atravesado el autobús Y ha aparecido ahí delante En mis narices Tío Acojonando Vale A ver Vamos a mirar este Que me da la sensación De que va a ser este autobús Cuidadito Que aquí hay mucha gasolina suelta Y esto puede salir por los aires Está cerrado el autobús A cal y canto Pues entonces tiene que ser este ¿Es ese Davis? ¿Quién? ¿Es ese Davis? ¿En serio? ¿Es ese Cachas? Fuera Por Davis te hace cachos Vamos 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 Uy Se que aguanta el Davis este Uy Cuidado con el Davis este Soy muy pesado Sin munición Ya tengo tirado mi rifle Fuera Ya está Todo el mundo despachado Si ¿Eh? ¿Y ese tío? ¿De tu dónde sales? Crack Estaba ahí En el baño Tío Vale Bueno Ah mira Pólvora Que esto me viene muy bien Vale Para fabricar Esa puerta está cerrada A ver Talento Menospreciado Vale Una nueva carta de superviviente A ver Porque las últimas que me han dado No son muy allá Esta de aquí Apuro dolor Lanzar objetos con más frecuencia Un bloqueo Esquivas O esquivas sincronizadas Activa Es que el problema es que yo no estoy usando el personaje Con objetos lanzables O sea que me queda una casa nada más Para tenerlas todas Vale Bueno pues otra misión hecha de De este tipo Con lo cual Vamos a empezar el capítulo de hoy Eso es Están hoy muy pesados estos Están muy pesados Fuera No es tu cabeza Yo no sé por dónde siguen entrando Tío Si está todo vallado Vale Bueno pues Llegamos 30 minutos Más o menos de grabación Propongo hacer alguna misión secundaria Que sea aquí Vale ¿Y este? Ah mira En el muelle Borracho y alborotador Otro desaparecido Pues venga Hacemos ya Un capítulo dedicado a misiones desaparecidas Que luego me decís Que me hacen las misiones secundarias Si las hago También es verdad que haría más Haría más Si la serie tuviera más tirón Pero Empezó muy bien Y cayó Muy rápidamente Vale Yo necesito ir a una tienda No puedo estar así Que estoy con el inventario petado Y Aquí ¿Dónde me mandas? ¿Dónde está el desaparecido? A ver A ver Vamos a ver la misión Un grupo de colegas Elegido la peor noche posible Para acabar con una cuba Si siguen los mensajes L3 Que mandaron borrachos Quizás puedas pillar sus cosas L3 Al sitio de tatuajes En Venice Vale O sea que ahora me haces irme A Venice Beach Vale Vale Pues tenemos que volver a Venice Beach Bueno pues vamos a hacer el viaje rápido Paso por la tienda Vendo cosas Reparo armas Fabrico munición O compro munición Munición me refiero a Munición para las armas de juego Que mira Los cabrones salen por trampillas Rejillas Ahí no te caigas Hombre Sube Está la Vicenta ahí Pero es que paso de la Vicenta A ver ¿Dónde está nuestro amiguete? Aquí Ezequiel Que es un crack Ezequiel Te voy a vender de todo Vale Me quedo con estas cosas ¿Vale? Véndeme munición de Mira Algo para el rifle No me ha vendido mucho más Pero por lo menos tiene pólvora 3 de pólvora Le compro al amigo Ciquiel Vale Ahora con las 3 de pólvora Me voy aquí Y fabrico Munición para la pistolita Por ejemplo Vale Eh Munición pesada Munición de pistola Bien Y aprovecho Y le hago una reparación De armas también De estas Que es la única Tengo así más tocada Vale Nuestra aventura Tiene que continuar En Venice Beach Vale El mapa ¿Dónde está el mapa? Aquí tío Ahí Volvemos a Venice Beach A la torre No Vamos por aquí Al Blue Crab Grill La marijería Vamos Muy bien Sigue el rastro Hasta un arma chulísima Cuidado que puede ser Un arma legendaria Chavales Cuidado que puede ser Un arma legendaria Sigue el rastro Hasta un arma chulísima Vale Hay que revisar la misión Vamos a ver Atrás L3 El sitio de tatuajes Vale Y luego los que se tatúan En la tienda de hierba Más abajo Estaremos por ahí fuera Vale Un tal Jordan Vale Cerca de la tienda de tatuajes Por ahí fuera Ha dicho Bueno La tienda de tatuajes Será la de Rose La famosa Rose Recarga la pistolita La llevo recargada Llevo todas las armas recargadas Y Me voy a equipar En la mochila llevo Este El Peggy Es un fusil Y lo voy a usar Por esta Muy bueno el Peggy este Unos tiros que los dejas esos Vale Joder Ya están ahí los pesados Me voy a equipar el Peggy Y verás que Como los pongo Los pongo firmes Es un disparo Uno muerto Hombre Lógicamente Los gorilones Me gustan mucho más Pero aún así Tampoco duran Vale 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 La tienda de tatuajes Será esta ¿No? Ha dicho Una tienda de hierbas Estaremos por ahí fuera Caminante Eh Que me quemo Con el calor que hace Y con sudadera Que va Acojonante Vale Estoy buscando Una tienda De hierbas Vete hace puñetas Voy a mirar primero En aquella parte Esto es una tienda De surf Esto es una tienda De importación Venice Kitchen Souvenirs Bicicletas Perritos Tom's Tacos Vale Aquí hay una tienda De tatuajes También Coño Un carnicero Los carniceros Sois Estrade pesados Venga A ver que haces Campeón Vamos a movernos Porque viene uno por atrás Y atrapa las narices También Vamos a quitarnos a este No nos damos caña Con el carnicero Vete ese Hace puñetas Canicero Vale Ya No No se que ha pasado Se ha caído Me ha hecho un quiebro Ahí Vale Hemos cogido La carne infectada Voy a acabar con vosotros Porque sois extremadamente Pesados Vale Bueno Y aquí ya nada ¿No? Muscle bit No se que en el momento Vale Es para el otro lado Sigamos con nuestro peki Vamos a recargarlo Vale Una tienda de hierbas Una tienda de hierbas Una tienda de hierbas Un poco más abajo Ha dicho Estaremos por ahí fuera Libros y revistas Esto es una frutería Masajes de playa Una tienda de hierbas Una tienda de hierbas Esto es una tienda Será por aquí Porque si no Esto es un mercado Una tienda de surf Eso es un restaurante Eso es un restaurante Una tienda de hierbas No tiene hierbas Tiene que tener un nombre concreto Esto es una tienda de hierbas Esa aquí Vale Ganker Fuera Vale Estaremos por ahí fuera Dijo A Cole Ahí ha salido Ese Cole Es A ver Cole Que me dejas Tú tienes algo Necesitaban reponerse Con carne Ahora eso suena fatal Vale Yo quiero ir Al Pierre Krill Eso donde estaba Tío Nada que si viene salsa Eso estaba en el muelle Me parece Tío El Pierre Krill Ese tío Vale El Pierre Krill Estaba en el muelle Tío Pues tenemos que hacer Un viaje rápido Vámonos No voy a perder tiempo aquí Ahora No me voy contento Si no me meto un bombazo Ahora Hace puñetas Joder los que vienen Espérate Si es que tengo furia Y así Ya Pues toma grito Eso es Vale Venga A coger cositas Ahora No me habéis dejado nada Tío No me habéis dejado nada Tío Ni algo de munición Nada de nada Tío A volar Venga A ver si explota eso Venga Un pelinazo Ahora Vamos a cambiarnos Con la pistola Otro chillón Aquí sin pasar un chillón ¿O qué? No gasto munición En ti No te lo mereces Paso Paso Que voy con pizza Vale El pie adquirir Está en el muelle Me acuerdo Es uno de los restaurantes Que hay en el muelle Voy a aprovechar Para vender Y quitarme Cositas del inventario No tengo nada Para vender A ver Comprar munición Sí Vale ¿Polvora tienes? ¿No tienes polvora Para venderme? No Vale Pues ya está Muy bien Hay que reparar armas Yo creo que no Vamos bien ¿No? Sí Y fabricar Si es que no tengo polvora Entonces no puedo fabricar nada Vámonos El viaje rápido Está aquí Y nos vamos al muelle Que el pie adquirir Está ahí Vale Aquí está el amigo Ezequiel A ver si nos venden Algo de munición Sí No vende Sí Sí No vende Sí Y pólvora también Eso Muy bien Ezequiel Muy bien Campeón Vale El pierre grill De vosotros paso directamente El pierre grill Sé que está aquí Me parece Creo que es esto A ver Un poquito of fish Ah pierre grill Está aquí justo Vale Ahí está Sí Sabía yo que me sonaba Que estaba por aquí Vale Genial Está todo en llamas Vale Estoy buscando Estoy buscando Esto es lo que estoy buscando Los que no están A ver Cómo no Van a venir Cuatro idiotas Genial La que me habéis liado aquí Me he hecho esto Eso es Bueno 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 Se ha bugueado Y ha salido volando Vale Perfecto Encuentra a Jordan Por el muelle Y acaba con él Vale El problema Es ¿Cómo será El amigo Jordan? Anda Hablando El rey de Roma Toma Vamos ya Vamos a alejarnos un poco Aquí Jordan Sin munición Vale Quieto Tengo aquí Tu amiga Peggy Ahora No va las llaves Ahora a ver Fuera Venga ¿Alguno más quiere? Disculpa que no los torbes Tú también fuera Tú también ¿Ya? Joder Que soy muy pesados Vale A ver La llave del coche de Jordan El coche de Jordan Vale Expandir objetivos Que está en el coche De esos tíos Alma de la fiesta Eso me suena a un arma Legendaria O algo así En el coche de esos tíos Vale Pero me tendrás que decir Alguna pista o algo A ver Vale Aquí Ocean Avenue Ah Aparcado en el subterráneo Lotusville Del hotel Vale Bueno No es el hotel Es el edificio que está pegado al hotel Vale Vale Pues vamos a por el alma de la fiesta Ese A ver que demonios es ¿Ya? Venga Vámonos Tiro con este Por suerte no he tenido que ir muy lejos He hecho un botiquín Para llevar capacidad para coger otro Fuera Tenemos que volver a Ocean Avenue Justo al lado del hotel Vale Eh ¿Te voy a vender algo? No, no tengo nada para vender Pues compro Puedo comprar un botiquín Sí Porque las armas y eso Mejor que las que llevo No van a ser ¿No tienes pólvora? No Vale Eh Viaje rápido Mira el botiquín Estoy lleno Vale Viaje rápido Hasta Ocean Avenue Vale Eh Eh Aparece una misión nueva Desaparecido Hay que cogerla Sí Vale pues Un socorrista Vale Eh ¿Dónde está nuestro amigo El El de la tienda? Aquí Dime que tienes Para venderme munición Para salvar el fuego Bueno Por lo menos Ah sí Sí Tiene Mira Pesada Y de esta ¿Tienes pólvora también? ¿En venta? Sí Pólvora Vale ¿Te puedo vender algo yo? Nada ¿No? Porque no Lo que llevo Lo que llevo Como tengo bastante pasta Que tengo 96.000 Eh Voy a reparar esta Ojito que puedo equiparar el nivel ¿Eh? Claro Como subí el nivel ¿Y esto cuánto cuesta? Equiparar el nivel ¿Cuánto cuesta? 21.000 Bueno pues voy a equiparar el nivel del fusil ¿Vale? De esta De Peggy Y luego ya de esta otra Del bate también No Del bate no Y esta El retiro de montaje Vale ¿Puedo fabricar algo de munición? Sí De fusil ¿No? No No porque voy lleno De pistola Vale Muy bien Vamos a Lotusville Que es por aquí Es el edificio que está pegado al hotel Me acuerdo Además había una caja fuerte Es posible que esté ahí ¿Eh? Vale Eh Para salir rápidamente de aquí Vale Tengo que ir al parking ¿No? Tengo que ir bajando por aquí Lotusville Sí Casi se puede decir que es parte del hotel Vale Y busco un parking Demos la luz El parking El parking No Sí Busco un parking Vale He salido Donde creo que no es Eh El mapa Va a ser esa A ver Ahora Es que no sé si se podía hacer Hacer de los mismos hotel Por aquí no puedo hacer nada A ver ¿Quién es el tonto que viene detrás? ¿Quién es el tonto? Un idiota Uno, dos, tres, cuatro Joder Mucha gentuza Tío Venga No deja de salir gente Por ahí de las trampillas Vale Ya De tanta tontería Vale Ya De tanta tontería ¿Y tú de dónde sales? ¿De dónde sales tú? A ver ¿Ya? Una Vicenta A volar Vicenta Contra la pared Ala No cao Sinvergüenza Catuchos de escopeta Ja Me dais munición para el arma Que tengo Muchísima munición Vale Eh Al otro Se tiene que hacer desde ahí O sea que me tengo que volver a meter ¿Un carnicero? No, no No, es un Toma Vale A ver Vale Vale, el acceso al parking Sería por ahí Pero no puedo, ¿no? Sí, sí, sí Puedo Puedo por ahí Ahora No, cuanto de basura Espérate, espérate Que a lo mejor sí puedo No me acuerdo Si por aquí Se puede hacer A ver Genial Me están dando bastante botiquín ¿No? Mierda Vale Es por ahí Es por ahí Me está indicando Sí Es por ahí Pero por aquí No puedo ir Esa puerta Por aquí Ah Que es que no se sube por aquí Claro Me va a indicar Otra forma de llegar Vale El otro deal Para llegar al parking A ver A ver Sí Vale Eso lo tengo claro Por cierto Aquí hay un cofrecito muy chulo Arma chulísima Espérate A lo mejor es este Tío Claro Es ese Tío A ver Lo indica por aquí Ah, claro Es que por esta tienda Tiene acceso al parking Vale, vale A ver A ver Aquí nada Caja fuerte Dinero ¿Y él no se ha comido la trampa ¿Cómo es eso, tío? No se ha comido la trampa Eh A ver Estoy dando un montón de vueltas Me dice que tengo que ir para allá Me dice que tengo que ir para allá 21 metros Aquí Creo que ya estamos cerca, chicos Aquí está Vale Y el coche es aquel de allí Vale A ver Dime que aquí hay una arma legendaria guapísima Me cago en Cristo, tío ¿Qué me dicen? No se puede quitar Arma encontrada, tío Arma de la fiesta ¿Pero qué es esto, tío? Ah, es un puño americano, tío Pero bueno, tío Vamos al puño americano Lo vamos a poner En el... ¿Dónde está el hacha? Y vamos a repartir esto Va con el puño americano ¿Os parece? Venga Uh, cómo mola esto Venga Empezar a venir Vamos, que sí tengo furia Voy a despacharos a todos Buenas, Toña Sí, señor La mierda esta No deja Estate quieto, hombre Uh, ve lo que estoy haciendo Me destroza porque estoy haciendo el coche Que no suene Que no suene la puta la arma Que no suene Va a ver si explota el coche Y se va tomando Madre mía ¿Cómo le deja el coche? Parece el bonus del Street Fighter, chavales ¿Os acogáis el bonus del Street Fighter? Es que no sé cómo se quita la puñetera larga, tío Ya 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 Ah, claro Este es inmune porque el arma es de... Este no es inmune No, a este también No, a este también A la que no se muere es a este Enemigos como por arte de magia, tío Delante de ti, tío Los carga el juego directamente Para hacerte de triquiñuelas Trillerías ¿Qué es lo que hace? Trillerías ¿Ya? Por ahí Perfecto Vale, ¿Puedo salir por aquí o no? Me dice que no han ido a China A ver, ahí hay un pulsador, ¿no? ¿Puedo salir? Eso es ¿Y dónde estoy ahora mismo? A ver Ah, ahí está el hotel Vale, vale Perfecto, chicos Bueno, pues En misiones me quedan El tal Shane este Que está en Venice Beach Que esto ya lo haré yo fuera de cámara No voy a estar aquí haciendo todas las misiones Y dos misiones secundarias Que, bueno, las puedo hacer yo perfectamente Fuera de cámara, ¿vale? Vale Y, pues nada más, chicos Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado Echad unos minutillos Yo lo que voy a hacer ahora Es dirigirme al vendedor Arriba Vale Y ya tenemos Teníamos el cuchillo Teníamos Dos armas legendarias Lo que pasa es que me gustaría encontrar Pues algún arma de fuego legendaria ¿Vale? Pero imagino que, bueno En todas las misiones Tal vez temprano las acabarán sacando ¿Vale? El próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es continuar con esto Yo ahora voy a bichear un poquito Fuera de cámara Y lo que consigue y tal Pues lo comento en el próximo capítulo Y listo Que si nos ponemos a capturar Todas las misiones secundarias Salen 800.000 capítulos Y ya sabéis que la serie Ha bajado últimamente Mucho en reproducciones No puedo estar Así, a este ritmo ¿Vale? Así que nada más Me voy a quedar aquí A vender cositas Os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el siguiente capítulo Cuidaros mucho